Señor, señores, vamos a presentar a una de las ganadoras del Bailando, que en realidad era el musical de Tus Sueños. Sí, le ganó Ricardo Ford. Le ganó Ricardo Ford, que Ricardo Ford dijo que era trucho. Porque en la calle le decían, vos tenías que haber ganado, vos tenías que haber ganado. Mirá, te hace un montoncito, eh. Señor, señores, un aplauso para la señora Silvina Escudero. ¿Qué pasó? Esto es rengan. Qué bueno. ¿Qué pasó? Me atacó una jauría. Buenísimo. Hola, Demi. Vos que amás tanto a los perros. ¿Qué pasó? ¿En serio? En algún momento me iba a pasar que me iban a atacar los perros. O sea, tanto va a alcanzar la fuente. Tanto va a alcanzar. Tanto perro, perro. Como el que andaba con los cocodrilos que terminó. ¿Qué? Hoy no fue ahí, pero. ¿Cómo fue? No, chicos, chicos. Séntate, séntate, séntate. ¿Qué pasó? Pero pará, en el brazo, en la pierna, todo. Acá eres una desnuda. Estos lo ven, pero esto es nada. Se ve ahí como que está hinchadito. Esto es nada. ¿Pero qué perro era? Titán, mi perro que es el hijo de mulata, lo sacó a pasear. Que además es de este tamaño. Ese perro chiquitito te hizo todo eso. Titán es así. Chiquitito fue el insistente. No, no, pelá, se habrá metido con algún gran doble. Entusiasta. Es un caniche, ¿o no? No, de grito. Pero, Carolina, por favor, ¿cómo va a ser un caniche mulata? Esta es un schnauzer. Ah, schnauzer. ¡Salud! ¡Más feo! Salud, saludos, chicos, tornudos. Más o menos lo mismo, ¿no? ¿De tamaño? ¿Perdón? ¿De tamaño? No, por favor. No, de tamaño, de tamaño. Bueno, ponele. Sí, ponele. Más chiquito. Bueno, para tener una idea, mi abuelo. Ponele, perdón, pone por abajo el terrible accidente de Selena Escudero. Vamos, salgo. Casi se la come una jauría. Este es mi naciente de Selena Escudero. Es muy bueno. Casi se la come una jauría. Titán, bacón, correa, mulata, va suelta en el jardín. Si te va a ir a la puerta de casa, no es que estaba en un campo. Titán va a estar porque es macho. Y hay otros machos, y viste que macho y macho, viste como los hombres que se hacen los guapos. Vos bien, que sos macho. Salí la mecha en los campos. Viene otro perro, otro macho grande, lo pechea. Titán, lo pechea, que es una rata así. Pero lo pechea en el tobillito, ¿no? Se le sale. La correa. El collar recto de la fuerza se le escapa. Bendito. Cual si hubiese estado enjabonado. Se empezaron a trenzar. ¿Y qué pasa? La que tenía el perro no era la dueña. Estaba paseando. Entonces, no tenía el manejo del perro que levantás, levantás. Claro. Estaba ahí asorada. Le digo, agarrá, a los gritos, agarrá. Y ella, ah, ah, empecé a patear a mi perro. Quiero que sepas que este programa ahora es cultural. Y quiero, voy a decirte una cosa que tenés que saber. No lo dijo yo, se lo escuché decir al doctor Romero. Ah. No, para el doctor Romero especialista. Le mandó un beso. Sí, le mandó un beso. ¿Sabés por qué tu perro hizo eso? Porque el perro, cualquier raza, esto no es una pavada, no sabe el tamaño que tiene. Eso es cierto. El perro no sabe el tamaño que tiene. Él cree que es igual al que vio. Como todos los petis. Porque si no, vos te das cuenta. Como todos los petis. Los petis son así. Como un abarrete. Como un abarrete. Entonces, como no sabe que es chiquito, afuera atacó pensando que era igual. Y era cuatro veces más grande que él. El perro no sabe el tamaño que tiene. Porque no se ve en el espejo. No tiene espejo en la escucha. Bueno, pero no de la perspectiva de todo hombre a un espejo, no. ¿Y qué hiciste? Apateaste a tu propio perro. No, chicos, me tiré como rugby al piso, abrazando al perro, la rodilla tengo un goto negra. Me tengo que sacar placa de rodillas. Son muy impulsivas. No hay cámara de seguridad para verlo. Empecé en el piso. No está grabado. Obvio, están las cámaras. Quiero ese té. Quiero ese té, por favor, por favor. Imaginatela a ella tirada en el piso así con el perro. Que lo recreé, que lo recreé. Quédate ahí. Quédate ahí. Con esta pata le pegaba patas a Titán. Con esta, codiaba al otro perro. Y me empezó a atacar acá el perro. ¡Qué héroe! Por eso te ponieron los dos secos de helado. Conseguí el té. Rato salmán. Imaginatela, entiendo lo del otro perro. Por el hijo de este perro. Por el hijo de ese perro. Mirá el tamaño del perrito, por favor. Que es una semejante química. Hay que tirarles agua. Lo hubiera significado. Y la muestra más fácil. No, no. Hola. A los brazos. Tiene agua. Agua tiene que tirarle cuando están en perro. Cuando se abotonan, quedan abotonados. Aparte, claro. O sea, se están matando sangre que salía cual película. Y yo, esperen que voy a traer un... No, me voy a que te agarró la cara. ¿Qué? Me voy a que te agarró la cara. Es que yo estaba tirada en el piso. Menos mal. Mi hermana, todo esto después, vino a rescatarme. ¿Cuánto tiempo después? No, después 20.000. Ya estaba muerta. Sí, ya estaba mordida. Ya estaba desagrada. Y me dice, ¿qué tenés ahí en la espalda? En el jean. Todo acá. Sangre. No, no. Materia fecal. Materia fecal. Toda materia fecal. O sea, que te hiciste encima. No, no, de piso. No, por favor. Revolcándome en la mierda de los perros. Ay, no le faltó nada. Con la merdedura tan intensa. Me pusieron la antitetánica. Sí, te vacunan. La antibiótica. Gracias por venir. Claro. No, si es un re favor. Gracias por venir. Buscando a los días que arrancás así. De acá al Tornú. Claro. Al hospital Tornú. ¡Oh, qué lindo! Qué lindo, meni. Ay, no te quiero ni tocar. No, claro. Lo que es más cargado. Qué lindo lo que hicieron. Vieron la cara de Ricardo cuando pierde, ¿no? Sí, sí. No le gustó ni un poquito. Pará, y me acuerdo que semana siguiente, haciendo la producción para la tapa de gente. Me acuerdo, perfecto. Yo ya estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Bueno, estoy haciendo Divino, Bikini, La Ganadora, qué sé yo. Compro la revista de la semana siguiente. Ricardo en la tapa. Y yo en la tapa. ¿Y por qué estaba en tapa él? ¿Qué decían? El título. Ah, Fuso Plata. ¡Ah, claro! ¡Ay, qué me descansé! Entonces yo ya tanto que la revés, tanto que gané. Bueno, pavadas anecdóticas. Y era Carlita Noval, que era mi coach, coach de Ricardo también. Ah, de Ricardo. De Ricardo. En mi grupo estaba Facu Masei, que vieron ahí. Noelia Marzol, Nico Sillama, Nico Armengol, Paola. Todo eso. Los Nico eran... Los Nico eran todos. Bueno, Facu ni hablar. Sí. Noelia, mirá cómo bailaba. Noelia bailaba, divino. Estaba bueno así también en musical, en equipo también bailando. Sí, estaba muy bueno. Sí, lo que pasa es que muchos equipos, al ser tantos... Era un quilombo. No, y la figura como que capaz no hacía nada porque está todo el equipo moviéndote. Claro, descansabas. Viste cómo hace mucho en el teatro de revista. Y un jurado power tenías, porque ahí tenías a Graciela en contra, directo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Qué genial que... Y hace las pases con Graciela años después en la cocina del show, cuando yo estaba comiendo el programa, que vino y me dijo, ¿sabés qué? Te voy a confesar que yo me estaba vengando de vos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo avisaste antes? Qué buena actriz. Pero además vos no le robaste a Matías. Año después, o sea, no sé cuánto. Pero la pasabas mal realmente con esa jurada, la pasabas mal de verdad. Se volvió a mi casa y decía, ¿por qué? Quiero seguir veterinaria. ¿Por qué? No, mirá qué mal te hubiera estado muerto ya. Te hubieran comido todo. Bueno, Silvina, nos vas a tener que esperar un minuto porque vos sabés todo el quilombo que se armó, que Laurita, que Mika.